Todos los años TV Esteliz celebra el Día de las Madres Nicaragüenses con una alegre actividad, donde los participantes tienen la opción de ganarse un obsequio para mamá. Bueno, básicamente el objetivo es beneficiar a aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores donde en realidad muchas veces las madres nicaragüenses pues no tienen un día para celebrar por la misma situación económica y el objetivo es beneficiar precisamente a esas madres que desgraciadamente por las circunstancias de la vida pues no han tenido un regalo, no han tenido una cena, no han tenido un presente y queremos ser nosotros quizá ese puente a través de sus hijos, llevarles un regalo. La directora de TV Esteliz agradeció a los patrocinadores que apoyan esta iniciativa que el canal impulsa para entregar un obsequio a las Madres Estelianas. El programa no fuera posible sin el apoyo de cada uno de los patrocinadores que año con año van confiando y este año pues también lo pudimos notar de que se sumaron inmediatamente, nos tardamos un poco quizás en anunciar la celebración pero no queremos decir con esto que nos estábamos olvidando sino que estábamos dándole un poco de respiro a nuestros patrocinadores para que nos apoyaran y precisamente llevar ese bonito regalo a las Madres Nicaragüenses. La confianza que se ha ganado TV Esteliz fue reconocida por los empresarios estelianos que no dudaron en enviar sus regalos porque saben que el canal se ha caracterizado por la transparencia al momento de la entrega de los premios. Quizás lo principal de nuestro medio de comunicación es eso, vos lo dijiste, ya es la transparencia no solamente el televidente, no solamente el patrocinador sino que también la madre está siendo beneficiada automáticamente, el premio se está dando de una manera instantánea porque no queremos hacer rifa, no la queremos hacer de mucha emoción como decimos porque este día es para celebrar a mamá, para consentir a mamá, para premiar a mamá y nuestros patrocinadores pues lógicamente año con año van observando de que efectivamente sus premios que ellos nos dan, que otorgan en nuestras manos es entregado. Pues te puedo decir de que hemos tenido dinero en efectivo que cantidades que pues para una madre de escasos recursos económicos le viene a amortiguar un poco su canasta básica, viene a comprar pues sus cositas de la semana y lo hacemos efectivo, lo hacemos frente a las cámaras, entregar dinero, entregar premios sin que nada se nos quede para que nuestros patrocinadores el próximo año sigan confiando en nosotros, sigan depositando ese granito de arena para poder hacer realidad este sueño de entregar regalos a muchísimas mamás. En total fueron más de 70 patrocinadores los que apoyaron esta iniciativa y la participación de la población no se hizo esperar. Durante las más de 6 horas de transmisión fueron cientos de personas las que participaron en los concursos que TV Esteli realizó con sus televidentes. Para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz. ¡Gracias!